En el marco de las elecciones regionales y municipales, el personal del jurado nacional de elecciones brindó recomendaciones para evitar difundir información falsa. Esto es de suma importancia y así evitar que la desinformación llegue a más personas. Como manda el protocolo, el jefe de la oficina descentralizada de procesos electorales ODP Trujillo fue el encargado de abrir el furgón y autorizar que se descargue el material que servirá para capacitar a los miembros de mesa en las próximas elecciones regionales y municipales. Así es, el material que hemos recibido el día de hoy es para las jornadas que se llevarán a cabo los dos domingos previos que serían el domingo 17 y 25 para las jornadas de capacitación para que los miembros de mesa puedan realizar la manipulación del material y se familiarizan con todo el tipo de material que se va a usar el domingo 2 de octubre. La ODP que dirige Danilo Gallo tiene competencia en la provincia de Trujillo, Otusco, Julcán y Virú. Para estas cuatro provincias eligió a 19.554 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, quienes ocuparán 3.259 mesas de sufragio distribuidas en 315 locales de votación. Ayuda mucho, la neutralidad y transparencia está garantizada, la capacitación nos ayuda tanto a nosotros como personal de OMPE para que el día de la jornada puedan realizar la labor de manera eficiente y conociendo ya las funciones que deben desarrollar. Y al miembro de mesa le permite familiarizarse con el material que va a utilizar el día domingo 2 de octubre, por lo cual son de vital importancia para la ODP y para los miembros de mesa. Hasta el momento, solo el 30% de los miembros de mesa acudió a la ODP Trujillo a recoger su credencial en la avenida Larco 184. Esta es la invocación que realizó Danilo Gallo. A todos los ciudadanos en general que verifiquen si han sido elegidos como miembros de mesa, entrando a la página www.ompe.gov.pe, de haber sido elegidos por el sorteo público, los invitamos a recoger su credencial y también a capacitarse para ejercer su labor este domingo 2 de octubre, recordándoles que hay una compensación de 120 soles aquellos que ejerzan el cargo de miembro de mesa. La multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa es de 230 soles. Se espera que el próximo 18 y 25 de septiembre acudan la mayoría a capacitarse y cumplan con su deber cívico.